Iba tirando unos pasos por calle mantra y sudor Despejando la garganta que de tanto alarido estoy quedando sin voz Me pica el sol solitario, desesperado de amor Me están creciendo colmillos y en este laberinto salen todos de a dos Ya quiero ser un monstruo más Va pasado de espejo, brazo, manga, tatuado, indominado de más Que ve un zorrino de esos ultraparlantes Que he viajado en un trance bailable Salió mi llaver a surfearse la noche Y coroné con este mimo sensible Y te tiras a endiozar Vos que sos medio diablón Te está gustando el rol de buenito Ahora ocultás el temor Y esta serpiente se enrosca en el nido Está cuidando al pichón Y del colmillo le sale un juguito Que te cura el dolor Ya quiero ser Ya quiero ser Ya quiero ser Un monstruo más Un monstruo más Ya quiero ser Ya quiero ser Un bocho más Un bocho más Tortolito de plaza salivando la vida Bongo en la red social Que ve un zorrino de esos ultraparlantes Que he viajado en un trance bailable He viajado en un trance bailable Salió mi llaver a surfearse la noche Y coroné con este mimo sensible Que ve un zorrino de esos ultraparlantes Que he viajado en un trance bailable Salió mi llaver a surfearse la noche Y coroné con este mimo sensible El rubio carado La verdad es que el momento de 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 que el